Hay 8, hay campana de largada Y ya se puso en marcha la décima carrera, premio Chucarobar, Valía 1.609 metros a correrse Unibomber, Valía, Máster, Bariloche y Lissing Valen Busca, largaron Asume el comando del lote, Máster El 2, Máster, comentaba sobre el 1, Unibomber Que corren a segunda ubicación, tercero lo hace Valía Cuarto, Bariloche, quinto, corre Lissing Espira India, los ejemplares van recorriendo así El primer codo de carrera Se escapa en la vanguardia, el número 2, el número 3 Finch, Art, Máster, el número 1, Alonquín, Unibomber Que corre a su costado Tercera ubicación, lo hace por el lado interior El número 3, el número 2, Valía A su costado lo hace 4, Bariloche, cerrando el lote Lo hace el número 5, Lissing, que era el gol de la sexta fila Primer pasada frente al público, sin variantes Por la cuerda lo hace el ejemplar Máster A su costado corre Unibomber A 3, 1, que de los ponderos corren Bariloche, Valía y Alvion, King, Lissing Vuelca en el segundo codo Siempre en la vanguardia lo hace Fitch, Art, Máster, el ejemplar Número 3, segunda colocación Lo hace Alvion, King, Unibomber Se vienen agrupando los demás competidores Bariloche se desprende la tercera colocación Cuarta corre Chupcaror, Valía, quinto lo hace Avion, King, Lissing, pisan el derecho opuesto Últimos 700 metros de carrera Máster en la vanguardia Segundo corre Unibomber Por fuera va bien buscar el puesto Vanguardia, Oscar Moya con Chupcaror, Valía Por la cuerda se lo propio Alberto Fernández contra el pan de Coriloche En la quinta colocación se prende La vucha Avion, King, Lissing, con Guillermo Lezaga Los ejemplares ingresan a los últimos Colocado Los cinco exponentes de primera categoría Manda siempre como del hogar la misma Fitch, Art, Máster Segunda colocación para el avion, King, Lissing, Bomber Que vuelve a la carga del puntero Igual a la línea del mismo Tercero corre Bariloche Cuarto lo hace Valía Quinto, Lissing, los cinco ejemplares Bueno, agrupados Pisan La recta final Doscientos cuarenta metros para el disco Máster, Bariloche, Valía Lissing, último metro Arrita del cancho Lissing, Máster con la cuerda abierta Carga Valía Un cieno metro de carrera El curso en ganancia El cinco Albiom, King, Lissing Cinco, cuatro, dos, tres, uno El instante marcador